cómo están amigos aquí nuevamente desde train different mi nombre es damián uno de los miembros del equipo y vamos a ver cómo iniciamos la semana con el ETF al contado btc el precio promedio de compra lo tenemos aún en los 54.800 aproximadamente general así que bueno seguimos este con compras de los institucionales que este se exponen a btc a por medio del ETF verdad acá nos muestran las últimas jornadas con algo de venta después de las compras que habíamos recuperado arriba de perdón de las compras acá arriba de los 5.000 casi 6.000 btc y después temas de 3.500 después bueno unos pequeños días de venta 180 en contra 185 y unos 1.300 en venta pero menor a lo bueno la recuperación que habíamos tenido en en estas zonas verdad así que bien por ahí después tenemos una buena noticia siguiendo con estos días de descuento tenemos el hot sale del 13 al 23 de mayo con 25 por ciento de descuento así que el pack trader este quedaría 180 dólares precio final un detalle para tener en cuenta los que tengan que renovar pueden aprovecharlo e inclusive los que tengan todavía días o quizás este un mes dos meses de todavía de resto de días de suscripción pueden renovar y se le agrega los días entonces no iniciaría y sino que se le agregarían los días a su suscripción entonces aprovecha estos 10 hot sale y ya extienden y tienen los días que le quedan semanas más los días agregados del nuevo pack trimestre la verdad así que eso bien por ese lado bueno vamos este a los últimos este movimientos de bitcoin nos habíamos dejado bueno el fin de semana estuvo tranquilo estuvo alrededor de los 60 mil dólares habíamos tenido este retroceso al área acá había retrocedo un 4 o 5 por ciento un buen retroceso vamos a precar la liquidez teníamos este acá teníamos este un rango tuvimos todo el fin de semana en esta área acá respetando toda esta zona si bien tuvo un buen retroceso como decíamos vino este a buscar este pool es inclusive este de apalancamientos de 100 50 y 25 x a lo vamos a agregar a ver cómo el precio se estuvo comportando a ésta vemos acá el precio se mete a los primeros pools de 25 50 y 100 x si quitamos los de 25 x vemos que en sí es un pool está cargadito de 50 abajo hay liquidez yo personalmente estaba esperando la entrada por esta zona agregando un filtro un poco más más este más cargado algo así está esperando en esta zona con esto abajo de esta zona de abajo los 5 tiene 400 este según como se comportara si se venía cayendo escalonadamente bueno mantener pero bueno el precio no quiso hacerlo directamente estuvo arriba de los 60 mil 700 toda la jornada el inclusive el sábado y domingo acá teniendo picos un poquito más este de recuperación pero muy mínimos como siempre los primeros que saca al mercado el el precio son los pools de de 50 x vemos acá ahí está marcado vemos acá pools de 50 x abajo 50 x arriba así que esté por ese lado bastante bastante tranquila la volatilidad de fin de semana después de esto si tuvimos una liquidación a cada un pool de 50 combinado con 1 26 de 1 de 100 así que el precio se recuperó se recuperar y bueno ya en el día de hoy la tuvo una recuperación de más de un 4% acá vino a buscar todos estos pools recién formados en la caída vemos acá tenemos un poquito más amplio vemos que viene hasta el último este el último pool de acá del rango formado en toda esta esta zona baja y bueno hasta acá respeto y aún está en esta zona alta se mantiene ya tenemos unas 12 horas a cuanto a esta zona así que veremos acá esté buscando este recuperar más niveles acá el 30 nos empezó a marcar esta zona una posible entrada así que ponemos esto por quizás por abajo de esta estos pools más pequeños de de 100 x vamos a bajar la liquidez acá en la zona este recién formada algo así para buscar por lo menos los 63 600 inclusive ese precio se puede este recuperar un poquito más arriba 63 64 siempre aproximadamente pero bueno con la liquidez y puede a partir de acá veremos no obviamente que liquidez de 25 hay más cargada en la zona alta pero bueno veremos si en la primera zona quizás cuando los 64 64 300 el precio tiene esté alguna reacción esté de acuerdo acá al rango que está manteniendo verdad así que bueno hasta aquí el análisis este amigos iniciando la semana y lunes veremos como siempre el mercado sin menos de oportunidades no desesperarse así que importante operar con con prudencia y respetando la gestión de riesgo y stop loss importantísimo verdad nos estarán viendo próximos vídeos hasta luego